El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este delicioso cheesecake de Oreo con fresa. ¡Queda riquísimo! Espero que les guste mucho este video. De una vez, comencemos. Y los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar 320 gramos de galletas Oreo. Estas nos van a servir para la base de nuestro cheesecake. Por este lado tengo aquí un paquetito aparte. Estas van a servir también para decorar. Vamos a necesitar dos barras de queso crema. Estas son de 190 gramos cada una. Una barra de mantequilla sin sal. Estas son de 90 gramos. 387 gramos de leche condensada. Vamos a necesitar una taza de crema para batir o nata para montar. Aquí tengo 400 gramos de fresas. Vamos a necesitar 12 piezas para la mezcla y el resto van a ser para decorar. Dos sobrecitos de grenetina. Un cuarto de taza de agua para hidratar la grenetina. Vamos a comenzar moliendo los 320 gramos de galletas en la licuadora. Las partimos en trozos para que sea más fácil triturarlas. Podemos ingresarlas con todo y el relleno. Este nos dará un rico sabor y también consistencia. Reservaremos 4 galletas para añadir algunos trozos a la mezcla del cheesecake. Aquí tenemos ya bien molidas las galletas sobre un bowl o refractario. Agregamos la barrita de 90 gramos de mantequilla ya derretida. Esta la derretimos durante unos segundos ya sea en un horno eléctrico o de microondas. Mezclamos muy bien para integrar perfectamente. También nos podemos ayudar con las manos muy limpias. Así para que a toda la galleta llegue muy bien la mantequilla. Aquí yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro. Un tip importante es ponerle en el fondo un trozo de papel encerado para que se nos facilite a la hora de desmoldar. Este yo lo recorté así de manera redonda. Ponemos toda la galleta con la mantequilla sobre el molde y con una palita distribuimos para formar la base de nuestro cheesecake. Presionamos para que quede de manera compacta, plana y uniforme. Nos podemos ayudar también con la superficie de un vaso y también con las manos muy limpias. Y una vez que ha quedado muy uniforme tapamos el molde y lo llevaremos al refrigerador de 15 a 20 minutos para que endurezca un poco. Y mientras tanto vamos a realizar la mezcla del cheesecake. Vamos a batir las dos barras de queso crema de 190 gramos cada una. Y una vez que se ha levantado de esta manera vamos a agregar la taza de crema para batir bien fría. Mezclamos y revolvemos hasta que la crema para batir también se levante y tenga esta textura cremosa y consistente. Ahora en un cuarto de taza de agua vamos a ponerle los dos sobrecitos de grenetina de 7 gramos cada uno. Vamos a dejarla caer en forma de lluvia y bien distribuida. Y la dejamos reposar durante 10 minutos para que la grenetina se hidrate perfectamente. Aquí ya han pasado 10 minutos y pueden observar como es que ya ha pasado a un estado sólido. La llevaremos al microondas durante unos segundos para que vuelva al estado líquido y reservamos. Ahora en la licuadora ingresamos las fresas en trozos, añadimos la lata de leche condensada, esta las va a endulzar y les va a quitar también lo ácido. Tapamos y revolvemos. Y aquí tenemos la grenetina líquida nuevamente, la dejamos reposar un poco para que baje lo caliente. Aún así voy a pasar un poco de la mezcla de este lado para equilibrar las temperaturas. Una vez hecho esto la ingresamos a la licuadora y mezclamos. Una vez que hemos licuado las fresas con la leche condensada y la grenetina, rápidamente vamos a añadir esta mezcla con el queso crema y con la crema para batir. Y revolvemos con movimientos envolventes con la ayuda de una palita. También podemos pasar un poquito la batidora a velocidad baja para que quede todo perfectamente integrado. Ahora que tenemos bien integrada la mezcla con las manos muy limpias, añadimos las cuatro galletas que habíamos reservado, las añadimos en trozos pequeños. Vamos a revolver para que en todas las rebanadas a la hora de servir, podamos encontrar un trozo de galleta sorpresa. Sacamos el molde del refrigerador y como pueden ver ya está muy firme la base del cheesecake. Antes de ingresar la mezcla, engrasamos un poco el molde con un poco de mantequilla. Y ha llegado la hora de pasar la mezcla al molde. Nivelamos la mezcla, lo tapamos y lo llevamos al refrigerador durante tres o cuatro horas para que cuaje o también podemos dejarlo durante toda la noche. Muy bien amigos, vamos a ver qué tal está nuestro cheesecake. Pasó toda la noche en el refrigerador. Muy bien amigos, tiene una excelente consistencia. ¿Vean amigos? ¡Qué hermoso! ¡Qué rico se ve nuestro cheesecake! Lleno de galletitas Oreo. Ahora vamos a pasar con un cuchillito por toda la orilla para que sea más fácil despegar. ¡Vean amigos! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Mmm! ¡Ya me dio el olor! ¡Huele riquísimo! Vamos a ver nuestra cubierta de Oreo. ¡Mmm! ¡Qué rico amigos! Se ve súper bien la cubierta. Ahora lo volvemos a voltear para ponerle nuestra base. ¡Vean amigos! ¡Qué rico nuestro cheesecake! ¡Mmm! Se le quedó un poquito marcado el plato. Les recomiendo que sea un plato liso para la próxima. Pero con la decoración no se va a notar. Ahora vamos a poner unas fresas aquí en el centro para decorar. Así. Y también por las orillas vamos a ponerle... Le ponemos algunas fresas y también mitades de galleta para que quede muy bonito. Y aquí tenemos amigos nuestro delicioso cheesecake de fresas con Oreo. ¡Mmm! ¡Vean amigos! ¡Qué rico! Vamos a partir una rebanada. ¡Mmm! ¡Huele riquísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! Está riquísimo, amigos. Está suavecito, se deshace en nuestra boca. Rico, cremosito, con un delicioso sabor a la fresa, de fresa y Oreo. Este postre es otro nivel. Te encuentras con los trocitos de Oreo y parece que son una sorpresa deliciosa. Y bueno, amigos, esto será todo por el día de hoy. Si les ha gustado este video, ya saben, no olviden dar manita arriba, comentar, suscribirse. Ya saben que también pueden compartir con todos sus familiares y amigos estas recetas para que ellos también puedan disfrutarlas. No se les olvide que es muy importante también activar la campanita que se encuentra aquí abajito para que estén al pendiente de las notificaciones del canal. Y que sean ustedes los primeros en ver la próxima receta. Abajito les dejo también siempre mis redes sociales para que podamos estar más en contacto. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en los próximos. ¡Gracias!